¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar un ángel. Y esta es la parte 1 para el pesebre en Pixel Art que les preparé. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, celeste, amarillo y naranjo claro. Este dibujo tiene 28 cuadrados de alto por 22 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 14 cuadrados hacia abajo. Y en el cuadrado número 15 vamos a hacer 2 en vertical con color negro. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 4 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en vertical. Arriba a la derecha 8 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en vertical. Arriba a la derecha 3 en vertical. Arriba a la derecha 2 en vertical. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha, ocho en horizontal. Abajo a la derecha, dos en diagonal. Abajo a la derecha, cinco en vertical. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, diez en horizontal. Arriba a la derecha, cuatro en horizontal. Arriba a la derecha, cuatro en horizontal. Arriba a la derecha, dos en vertical. Arriba a la derecha, dos en vertical. Arriba a la derecha, dos en horizontal. Arriba a la derecha, dos en vertical. 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 Desde este cuadrado arriba 2 en vertical Arriba a la izquierda 4 en vertical Arriba a la izquierda 3 en vertical Desde este cuadrado abajo 3 en vertical Abajo a la izquierda 8 en horizontal Arriba a la izquierda 6 en vertical Arriba a la derecha 4 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Like Noticaciones para que no te pierdas Todos los demás videos del especial navideño que tengo preparado para ti Continuamos con el color celeste pintando toda esta área Ahora con el color naranjo claro pintamos la cara Continuamos con el amarillo y desde este cuadrado nos saltamos uno hacia arriba y marcamos uno Arriba a la izquierda uno Arriba a la derecha ocho en horizontal Abajo a la derecha uno Abajo a la izquierda siete en horizontal Y pintamos Ya si quedo nuestro dibujo del día de hoy Si les gusto no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentenme si piensan hacer este pesebre En la esquinita superior les va a estar apareciendo el enlace a todos los videos de navidad que tenemos en el canal Muchas gracias pixelers por estar acá en un nuevo videito navideño Les mando un besote, un abrazo lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias.